Era hace una vez una clase donde los niños estaban muy revoltosos. Y el profesor se enfadó y dijo, me vais a sumar del 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y así estoy toda la hora tranquilo. Estoy harto ya de niños, me tienen hasta los... Nada que se pongan a sumar y por lo menos practican. Y a los dos minutos llega un niño y dice... Esto da... La verdad es que no sé cuánto da. Es como ir 60. Yo sí que me acuerdo. 5.050 me da a mí. Ah, sí, sí, espérate. 5.060 me da a 5.050. Algo a eso. No, y me da a 5.050, ¿eh? No, creo que era a 50. Bueno, vamos a ver cómo lo hizo el niño ese. 5.050. El niño ese razonó así. Escribió el 1 y escribió el 100. Luego, escribió el 2 y escribió el 99. Luego, escribió el 3 y escribió el 98. Escribió el 4 y escribió el 97. Y dijo... Fíjate tú qué casualidad. Que si yo sumo este con este, me da 101. Pero si sumo este con este, también me da 101. Y si sumo este con este, también me da 101. Y dijo... A ver, ¿cuántas veces hay 101? Como son 100 números y estoy sumando 2, tiene que haber la mitad. Y el niño dijo... Voy a hacer 101 por 50. Y a los dos minutos le dijo... Profe, da 5.050. El profe no lo sabía. El profe tuvo que hacer la suma para comprobar que efectivamente daba 5.050. Pero el profe decía... Bueno, cuando lo hagan los demás, ya que lo tenga listo de la clase, me lo hará antes. Bueno, pues ese niño se llamaba Gauss. ¿Vale? Hay una de las que se llamaba Gauss. Sí, darle publicidad. E inventó las dos cosas más importantes en la matemática desde hace 300 años. Que son el cálculo integral y el cálculo diferencial. Si con 7 años hacía esto, pues siguió trabajando. Y inventó esas dos cosas. Sin las que no habría... ¿Y mi móvil? Sin lo que habría... Vale. Ten cuidado. Sin lo que habría este aparato. Sin cálculo, sin Gauss, no existirían estos aparatos. ¿Por qué? Porque estos aparatos se basan en la matemática que inventó Gauss. En el tipo de cálculo que él imaginó. ¿Vale? Estos aparatos, ni aviones, ni coches, ni... Etcétera, etcétera. O sea, la tecnología surge de los descubrimientos... Matemáticos y científicos. En concreto, matemáticos. Y luego la matemática tú la aplicas a la vida real. Y un móvil es una aplicación de la matemática a la vida real. Un móvil solo opera con ceros y unos. Son operaciones matemáticas, millones de operaciones matemáticas cada segundo que permiten que yo vea esta foto aquí. ¿Vale? Que tú no te quieres dedicar a las matemáticas. No me importa. Pero por lo menos que sepas que todo lo que tenemos, lo tenemos porque alguien estudió matemáticas. O alguien estudió medicina. O alguien aprendió algo. Esta manera está muy bien.